¡Buenas noches! Buenísimo programa, pero eso es porque estáis vosotras. ¡Hombre, María Muñoz! María Muñoz, María de la Miel. Dale, dale, mira Belda, mira lo que nos va a poner Belda, que tú y yo creo que vamos a saber de qué está hablando. A ver si te acuerdas de esta melodía, Juanra. Un chico estaba empezando con la guitarra, que al final se hizo medio conocido. Son guajiras, ¿no? Sí, guajiras de un tal... Se llamaba Paco, en su casa se llamaba Paco. Su madre se llamaba Lucía. Su madre se llamaba Lucía, Paco de Lucía. Y esta melodía, yo no sé si te acuerdas de por qué la traigo hoy. Sí. Siempre traemos melodías por algo. Sí, tú siempre traes melodías por algo. ¿No te acuerdas? Esta fue la melodía con la que arrancábamos una sección que tuve contigo en otra radio hace mil años, hace diez años. En Radio Nacional. Con un programa que hacíamos de cómo estaba el mundo de Internet, la blogosfera, todo, todo. Cuando empezábamos en Internet. Bueno, tú no, yo sí. Sí, 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 sí. Así que... Sí, pero ahora me has refrescado la memoria y ciertamente... ¿Y por qué me lo traes hoy? Pues porque hoy es un día de celebrar. Hemos hecho otro ciclo. Hemos hecho desde el 20 de noviembre del año 2020, después de la primera época de la pandemia y todo eso, pues empezamos esta sección de emprendimiento digital que hoy, siento decirles muchísimo a los oyentes, se termina. Sí, es un dolor para... Sí, lo sé, hay muchísima gente abrazándose en sus casas a estas horas, los estoy viendo llorar, llorar unos... En fin, no os vengáis abajo. ¿Y que vas a hacerlo en plan evocación de lo que hemos hecho y en resumen de lo aprendido? Sí, yo creo que sí, ¿no? Es un buen momento para hacer balance. Hemos tenido, pues no sé, muchísimos invitados. Hemos tenido la suerte de contar con personas como Maider Tomasena, que nos contó cómo escribir para vender, Jenny Ramos, que habló de automatizaciones, Sergio Marcús, de cursos digitales, o Rubén Martín. De marca personal, todos temas que siempre necesita un emprendedor, casi todos, hay que tocar todos los palos. Un emprendedor es un hombre, una mujer orquesta. Hemos hablado con Afonso Bastida, con Pepe Romera, con Ismael Elkuzzi, Roberto Gamboa, en fin, un montón de gente. ¿Tú esta gente pasa por aquí? Muchísimos. Unos en el estudio, otros por teléfono, Alejandro Sánchez y Carmen Ojeda sobre temas de afiliación, o Fernando Anzures. Gente que sabía mucho de esto. Hombre, mira, vino Carlos Fernández Guerra, un tipo de comunicación online que está en Iberdrola, o Oscar Feito, que es un maestro del podcast, o Guillermo Mitre, de ventas, o Daniel Aragón, que ha enseñado a los músicos a digitalizar su negocio, cosa imprescindible en esta era. O Enrique Jurado va a hablar de coaching, algo muy importante, la mentalidad de un emprendedor. O hace poquito que tuvimos a Isra Bravo, que habló de copywriting, y la última semana tuvimos a Ana Pedroche y Fran de Vicente, que hablaban del tema de posicionamiento en Google y tal. Pero también hemos tenido problemas que estabas tú solo que algo sabes de lo que hablabas. Alguna cosa hemos aprendido también, sí, sí, sí. Hemos aprendido de qué más, pues hemos hablado de muchas herramientas relacionadas con lo que hay que hacer para emprender, de la influencia, de cómo generar influencia, de cómo hacerlo desde la transparencia, de las ventas, de lo importante que es tener un negocio con propósito, ¿no? En la experiencia de cliente, o hemos visto libros inspiradores, en fin. Han sido casi 50 secciones, y nada, y sobre todo un aplauso a los oyentes por haber aguantado. ¿Verdad? Oye, ¿y tú qué has aprendido en todo este tiempo? Pues mira, yo en estos dos años he aprendido mucho. Como siempre hace radio me enseña un montón de cosas, pero he aprendido que el mundo ha cambiado para siempre, jamás. Y eso ha sido algo bonito en el... Y ese territorio, nos ha cambiado la COVID, claro, perdona que te interrumpa, pero en ese territorio el emprendimiento, ¿también la COVID nos ha cambiado? Bueno, a ver, a mí me parece que en un yogur lo mejor son los tropezones, y en la vida también. Ha sido una época dificilísima, y creo que todos nos hemos hecho mucho más fuertes, y hemos visto cómo al final los clientes de hoy quieren empresas, empresas o profesionales que les vendan desde el corazón. Solo vale los hechos, solo vale hacer y no decir. Pero tú estabas con esa matraca desde mucho antes de la COVID, que yo te conozco. Sí, exacto, pero eso lo ha agudizado todo, o sea, la gente ya no tolera una empresa sin alma, y eso ha sido bonito, porque el COVID ha agudizado esa tendencia, y esa petición se ha hecho un grito, es necesario. Entonces ya aquellas empresas que no creían, da igual, se metieron aunque fuera por tendencia, y ya no, se han visto arrastradas, yo creo que eso es lo que más ha cambiado. ¿Cambio sin retorno? Sí, sí, en el mundo del cliente sí, sí. Y para no desaprovechar la oportunidad, ¿qué consejo darías a los emprendedores que ahora nos están escuchando, que están con nosotros en este final? Mira, yo creo que lo que ha pasado es que el mundo se ha hecho muy digital, y esto no va a volver atrás. Es decir, piensa en todas las posibilidades que tienes para vender en lo que hagas en tu negocio, más allá de tu zona de influencia, más allá de donde tienes tu negocio. Y es verdad que el que tiene un restaurante no tiene opción, pero al final hemos visto tantísimos ejemplos de talento, de gente que, sí, tengo un restaurante, pero ahora además voy a hacer recetas, y voy a hacer un mundo digital en el que a lo mejor estoy vendiendo mis productos en la web y tal, y a lo mejor las recetas no son tan estratégicas a la hora de, bueno, no me dan tanto dinero, pero resulta que un tipo que vivía en Burgos ha venido a mi restaurante, que está en Cádiz, gracias a esa proyección que le he dado, ¿no? Oye, y ahora que, está la pregunta complicada, a ver si te crees que te lo voy a poner todo fácil, como siempre. Ahora que se avecina tormenta económica, un otoño, no me atrevo a decir caliente, porque me parece que va a venir congelado, gélido, intenso en otras cosas, movido y con previsión de dificultades, ¿qué recomendarías a alguien que tenga un negocio o ganas de emprender? Bueno, sobre todo tener un propósito, un propósito es lo que te mantiene conectado con aquello que te hace levantarte por las mañanas con ilusión, pensar en ser distinto, porque si tienes una empresa inmensa de 3.000 trabajadores, puedes tener un trocito de la empresa afectada, pero si tienes un negocio pequeñito, eres un emprendedor, por supuesto te puede afectar, ¿no? No digo que no, pero siempre tienes un mercado gigantesco, mucho más del que puedes abarcar, entonces confía en ti, sé distinto, sé diferente y échale, bueno, échale no valor, sino trata de no tener creencias limitantes, piensa que al final no tienes que venderle a 200.000 personas, sino que basta con que tu negocio lo hagas eso, ¿no? Con alma, poniendo mucha ilusión y sobre todo formarse. Creo que lo más importante en esta época es formarse como pollo sin cabeza, porque formarse es lo que nos hace mejores y lo que nos hace ser personas distintas, ¿no? Fíjate, Ferran Adrià, cuando los estallare, los cocineros que iban a hacer prácticas al Bulli le preguntaban cuál era la clave, él siempre decía lo mismo, no copiar. No copiar, a mí, pues mira, no seré yo quien vaya a encontrar un genio como Ferran Adrià, Estamos hablando de cocina, pero a mí me gusta mucho copiar en el sentido bonito de copiar, es decir, inspirarte, copia y reconoce, ¿no? Da el mérito a, oye, esto que estoy haciendo lo aprendí de fulano, da el crédito y apóyate, porque al final la vida es copia, es decir, toda la creatividad viene hecha de la prehistoria y todos estamos aprendiendo de la cultura que hemos mamado. Yo prefiero el concepto más de inspiración. Sí, por supuesto, copiar no, pero inspirarnos sí y formarnos siempre, 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 porque de verdad, yo es que he invertido tanto dinero y tanto tiempo formarme en los últimos años que no doy crédito a tantas personas que me he encontrado por el camino, tantos contactos que haces, tantas oportunidades que te salen porque sales de tu cueva y de repente dices, oye, salgo de mi zona de confort y voy a un sitio donde me siento incómodo y aprendo. Bueno, un par de cosas. Sí. Una de ellas, la frase para ir cerrando, Pablo. Mira, la frase, te diría que en toda historia de éxito encontrarás a alguien que tomó una decisión valiente. Esa frase es de Peter Drucker y a mí me parece que esa frase hace falta más que nunca. Hay que tomar decisiones valientes y confiar en ti, ir con orejeras, dejarte del contexto y que el contexto, que sea el que sea, pero que no te afecte. Pablo Herreros, muchas gracias, tío. Muchas gracias. Un placer, he aprendido mucho en ti. Sí, ¿dónde te podemos encontrar a partir de ahora los oyentes? Pues nos vemos por... Bueno, yo sé, yo te llamo. Sí. Yo quedamos tanto, pero los oyentes. Nos vemos por los bares y nos vemos, bueno, a mí me tienen en pabloherreros.com y en todas mis redes sociales soy arroba pabloherreros, así que me pueden buscar y será un gusto encontrarme con ellos por donde sea que nos pille la vida. Gracias por tus enseñanzas, por tu buen rollo y tu magnífica disposición. Siempre he aprendido mucho de ti y sigo, y voy a seguir aprendiendo de ti. Y yo de ti, Juanra, muchísimas gracias por la confianza. Cuídate. Hasta siempre. Hasta siempre. Hasta siempre. Gracias por ver el video.